¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carles! ¡Vine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El loro! ¡El loro! ¡Qué sigo! ¡El loro! ¡Ay, ay, ay! ¡El loro! ¡Qué sigo! 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 Tsk! ¡Qué sigo! ¡Con su parte del oeste! ¡Qué sigo! Un alargador Pero ni no puedes cogerla Si está ya Espera Escolte, te voy a dormir, ¿eh? Ay, me he equivocado Hostia, ¿qué haces? Que no puc dormir, necesito llum Pues mira, yo te enseñaré una cosa Pero no le puedes decir a ningú Vale, vale, vale Hostia, pero si ets lo puto gusilud Lleva-me en tu Mister, ¿puc sortir? Has acabat els teus deures? Sí, a veure Molt bé, boixen Etó, cambio A ver, chicos Hoy vamos a jugar Con un 4-4-2 Sí, sí, sí ¿Vale? Tú camines por la portería Sergio Sánchez, La Cruz Torrejón Y por la banda izquierda David García Sí, sí, sí ¿Vale? Después, de la Peña Mínico Pareja Rufete y Nené Y arriba, Iván Alonso Y Luis García Sí, 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 sí Però què dius tu, tonto polla Sí, jo mano aquí ¿Vale? I li va a Alonso Són matat ¿Vale? I jo, jugo jo Jugo jo Pizza, Yohan Cambré La Pizza Yohan La con... La cuinta La cuinta Son 600 euros. 600 euros? Sí, es lo mismo, pero lo que se llama la pizza, yo... ¡BRAAAA! ¡Gracias!